Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yvette y bienvenidos nuevamente a otro nuevo video de la sección del hogar de la cocina de Dimi. Pues miren, hoy en este video les comparto cómo es que yo tengo almacenado y organizado las cosas del baño. Cómo vienen siendo las toallas, el papel, el cepillo de dientes, las toallitas, bueno, todo lo que se ocupa en el baño. Aquí les voy a mostrar en este video cómo es que yo lo organizo. Ok, pues vamos a comenzar con el video. Pues miren, yo acabo de comprar estas cajitas. De hecho, yo utilizo las cajitas para organizar y almacenar. Pero ya había comprado unas cajitas anteriormente iguales a estas, pero como me han servido bastante, me gustaron muchísimo, las compré en Walmart. No son caras estas cajas, pero lo que tienen estas cajitas que no son muy resistentes, como están hechos de material reciclable, pero funcionan muy bien para almacenar cosas. Miren, como aquí estoy guardando en todas estas cajitas que compré, lo que vienen siendo los vasitos para el enjuague vocal. Estos yo los utilizo, bueno, los utilizamos todos como hilo dental. Y me gusta comprar por paquetes, este, por lo regular, cuando están en Costco, con cupones de descuento, aprovecho a comprar varias cositas. Y en estas cajitas tengo cosas personales, ok, ya las destapé. Pero miren, aquí es donde yo tengo, este, mis cosas que necesito cada mes. Y también me gustó mucho en estas cajitas, porque también las tengo a la mano y están como guardaditas. Y en esta otra cajita guardé lo que viene siendo toallitas. En estas cajitas, este, prácticamente están sirviendo como almacenamiento. Trato de ponerlas en la parte de atrás y en la parte de enfrente pongo lo que en verdad se necesita de todos los días. Como el cepillo de dientes, la pasta, este, los cotonetes, o sea, todo lo que se necesita de diario lo pongo en la parte de enfrente. Y en la parte de atrás se ve como ordenado con estas cajitas. Me gustaron mucho. Miren, en esta cajita estoy poniendo lo que viene siendo curitas, vendas, gasas, hasta el termómetro. Después saqué esta cajita de curitas, porque, este, después como que quería que esa cajita estuviera más a la vista. Entonces, después la puse en la parte de enfrente. Ahorita les voy a mostrar dónde. Como les dije, estas cajitas no son muy resistentes, porque están hechos como de, dice que de caña, algo así, no sé. Pero sí funcionan muy bien para, ahora sí que almacenar cosas. Me gustaron mucho estas cajitas y no son caras. Nada, caras, nada, nada, nada. Y lo que me gustó más fue su tapadera de madera. Eso fue lo que me gustó muchísimo. Y las compré en Walmart. Entonces, aquí estoy, ahora sí que prácticamente en estas cajas estoy guardando todo. Miren, en esta otra estoy guardando los cotonetes. Me gusta comprar por paquetes, casi por lo regular, todas estas cosas, como la pasta de dientes, los cepillos, el jabón para las manos. Me gusta comprarlo en Costco, porque ahí, este, como se, son paquetes grandes y yo casi por lo regular los compro cuando están en descuento, cuando tienen el cupón de descuento. Me gusta comprar, de esta manera me ahorro, este, pues dinero. Primero, en esta cajita puse de estos para quitar la pelusa. Voy a dejar uno a la vista nada más y los demás los voy a guardar en estas cajitas. Entonces, aquí ya voy a empezar, ahora sí que acomodar las cosas. Miren, aquí fue donde saqué la cajita. Y empecé a acomodar, este, todas las cosas, una sobre otra cajita. Aquí hasta atrás estoy poniendo el enjuague vocal. Este, ahora sí que es como para rellenar, porque arriba tengo una botellita, este, donde lo estoy rellenando. Y luego aquí voy a seguir poniendo, en esta sección de aquí, voy a poner lo que viene siendo todo lo de, que se utiliza para, este, lavar los dientes. Como en esta cajita puse cepillos nuevos. También en la cajita de abajo puse lo que viene siendo rastrillos y, este, navajas para rasurar nuevas. En esta segunda cajita puse los vasitos para el enjuague vocal. Y en esta cajita estoy poniendo lo que viene siendo los, los palillos o estos para, y como hilo dental, esos verdes. Y en esta cajita, este, puse lo que viene siendo todas las pastas. Miren, aquí está. Pero lo voy a poner aquí atrás, porque me gusta poner en la parte de enfrente todo lo que se ocupa de diario. Como viene siendo el cepillo, el cepillo de dientes, la pasta que se usa de diario, esponjitos. Bueno, todo lo que se ocupa aquí, en esta área de aquí enfrente, lo voy a poner. Miren, aquí puse algodón y toallitas en estos frascos de vidrio. Me gusta mucho, porque son bien económicos y se miran bonitos. En esta cajita que tenía estoy poniendo el alcohol y agua oxigenada, porque también esto lo, nosotros lo necesitamos muy seguido. Entonces me gusta tenerlo también a la vista. Aquí lo voy a poner, miren. Y ya bajé mi deste para las toallas de papel. Antes lo tenía arriba, pero quiero como que se vea más desocupado en la parte de arriba. Entonces aquí en esta parte voy a poner todo lo que se necesita para cuando uno se peina. Porque miren, aquí en este baño, más bien, yo como nada más tengo un baño, trato de poner aquí lo indispensable. Lo que se ocupa cuando uno sale de bañar, lo básico. Ya cada quien tiene sus cosas personales, cada quien en su cuarto. Entonces miren, así es como quedó. En esta pared, este es mi boiler. De verdad que se los recomiendo. Ahora sí que ahorra espacio y siempre hay agua caliente. Me ha gustado mucho ese boiler. Aquí tengo todo lo que viene siendo las cosas para la limpieza, para limpiar mi baño. Y una pesa que dejó mi hijo, que no se llevó. Entonces aquí está el agua oxigenada, el alcohol, porque nosotros sí lo necesitamos muy seguido. Las servilletas de papel. Y hasta atrás está todo almacenado, todas las cosas, en esas cajitas. Y aquí en esta cajita que tengo arriba, puse lo que viene siendo jabón. Barras de jabón, miren. Están también cuando están a la mano también. Iba a comprar otra cajita de las blancas, pero como ya tenía estas cajitas, ya no quería gastar y quería utilizar esas cajitas que ya tenía. Y aquí en esta parte de aquí, miren, quedó muy bien. Quedó lo que viene siendo los curitas, la pasta de dientes y el cepillo para quitar la pelusa. Aquí está todo lo que se necesita de hielo, como la crema, desodorantes, cosas básicas. Miren. Y ahora sí que en este mueblecito de aquí abajo donde está el lavamanos, tengo ahora sí que almacenado las cosas que utilizo para el baño y también las cosas que se utilizan de diario. A mí me gusta mucho utilizar, si no tengo muebles, me gusta mucho utilizar las repisas y también me gusta utilizar cajas, ya sea de madera o de cualquier material que sea, pero me gusta almacenar las cosas en cajas porque se me hacen prácticas. Este, y también me gusta mucho utilizar los frascos de vidrio. Miren, en este frasco de vidrio puse lo que viene siendo unos rastrillos y unas navajas de mi esposo. Y los cepillos de dientes, miren. Porque también los quería tener ocultos. Ya los vasos, yo los lavo un día sí y un día no. Los están cambiando. Y aquí tengo todo listo a la mano. Y me gusta cómo quedó organizado. Porque miren, aquí en la parte de arriba, tengo lo que viene siendo los cotonetes. En estos botecitos, miren. Los cepillitos esos para limpiarte con midor. Hilo dental. Los vasitos. Y el enjuague vocal. Entonces ya cuando se terminan, pues ya uno saca de las cajitas y ya está rellenando uno. Me gusta mucho, este, tener esas cajitas. Y trato de, este, ponerlos en frascos grandecitos para no estar rellenando tan seguido. Y en este mueble que está aquí, que tengo al lado de la regadera, es donde tengo todas las toallas. Ahorita se están lavando mis toallas, este, todas, pero aquí prácticamente está lleno siempre de toallas. Y en la parte de arriba tengo lo que viene siendo el papel y las toallitas de papel para secarte las manos, miren. También en esta parte tengo toallas y la medicina. Nosotros no utilizamos mucha medicina, así es que nada más tengo esa poquita que ven ahí. Y lo demás se llena de toallas. Así es como yo tengo organizado y almacenado todas las cosas del baño. Me gusta tener, este, como cada cosa en su lugar se puede decir. Como lo de la cocina, trato de organizar todo en la cocina. No trato de poner cosas que no sean de otro lado. Aunque a veces sí lo he hecho, porque a veces no, a veces no alcanza el espacio. Pero trato de poner las cosas, cada cosa en su lugar. Como aquí trate de guardar todas, todas las cosas que van del baño. Pues hasta aquí con este video. Gracias a todos los que llegaron hasta este punto del video. Muchísimas gracias y espero que este video les ayude o les dé algunas ideas para cómo organizar y almacenar las cosas que se utilizan en el baño. Pues yo me despido y nos vemos. Hasta la próxima.